se hacen dos valores de glucemia plasmática, luego de al menos 8 horas de ayuno, y se diagnostica si son mayores a 100 miligramos o más. Y luego un valor de glucemia plasmática a los 120 minutos, luego de una prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa, mayor a 140 miligramos por decilitros. Bueno, en cuanto a los síntomas, en realidad puede haber ningún síntoma, pueden no sentirlos, o pueden tener, por ejemplo, polifagia, polidipsia, poliuria, sentir fatiga, o tener variaciones en el peso. ¿Cómo es el algoritmo diagnóstico? Bueno, en la primer consulta, si hace una glucemia en ayunas, si el valor es mayor a 100, se repite, y si vuelve a dar mayor a 100, entonces se descarta la diabetes gestacional. Si en la primer consulta el valor es menor a 140 y la madre es de bajo riesgo, entonces se descarta la diabetes. En el caso de que sea mayor a 140, se considera diabetes gestacional. En el caso de las madres de alto riesgo, se repite este P75 entre las 31 y 33 semanas, y si da mayor a 140, entonces se considera diabetes gestacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta diabetes? Bueno, tener antecedentes de diabetes en embarazos anteriores, ser mayor a 30 años, tener un índice de masa corporal igual o mayor a 25, antecedentes familiares de primer grado con diabetes, antecedentes de recién nacidos que sean macrosómicos, antecedentes de mortalidad perinatal, antecedentes de madres de alto o bajo peso al no ser, de síndrome de ovario poliquístico, preeclampsia, hipertensión inducida por el embarazo, antecedentes de hipertensión preconcepcional, las multiparas, si tienen el feto o una circunferencia abdominal superior al percentilo 75 a partir de la semana 28. Bueno, hay ciertos grupos étnicos que tienen mayor prevalencia, el embarazo múltiple y la utilización durante el embarazo de drogas hiperglucemientes. Los riesgos de diabetes en el embarazo son, bueno, los abortos espontáneos, las anomalías fetales, la preeclampsia, la muerte fetal y la macrosomía, y también la asfixia. Las complicaciones que pueden darse en el hijo de madre diabética son, bueno, hipoglucemias, del 10 al 50% de casos, sobre todo en recién nacidos de peso elevado o los prematuros. Esto puede ser secundaria al hiperinsulinismo por hiperplasia de las células beta de los islotes de Langerhams, de los páncreas, suele ser más frecuente en las primeras 3 horas de vida, porque hay una caída brusca de la aporte de glucosa. Esto puede generar también depresión neurológica, hipotonía, temblor, amneas, hipocalcemias, del 20 al 30% de los casos. Esta suele aparecer entre las 24 y 72 horas de vida, y puede ser por hipoparatiroidismo funcional transitorio, y puede generarse también hiperbilirubinemia, síndrome de distros respiratorio, policitemia, y bueno, como hablamos antes, todo esto aumenta el riesgo de obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2, en el recién nacido a largo plazo. Bueno, ¿cómo es el tratamiento? El tratamiento principal es con plan de alimentación. Si cumple los objetivos en un 80% de los perfiles y tiene un buen control metabólico, va a continuar con la dieta y los controles. Pero en el caso de que no alcance los objetivos de control, con la dieta sola, en ese caso se hace insulinoterapia. ¿Cuáles serían las frecuencias de las consultas? Bueno, en un paciente con hormoglucemias en ayunas, en tratamiento solo con dietas, sin patologías asociadas, sin macrosomía fetal, las consultas van a ser quincenales hasta la semana 36, y luego semanales. En cambio, si es un paciente con hormoglucemias en ayunas, en tratamiento con insulina, o que tiene hiperglucemias en ayunas, va a ser quincenal hasta la semana 32, y luego semanales. Bueno, como dijimos antes, la primera opción del tratamiento para la diabetes gestacional es la dieta. ¿Cuáles serían los objetivos de este tratamiento? Bueno, primero, lograr que la ganancia de peso durante el embarazo sea adecuada. En el caso de las personas con un índice de masa corporal que tienen bajo peso, la ganancia recomendada va a ser de 12,5 a 18 kilos, en un peso normal de 11 a 12,5 kilos, en sobrepeso de 7 a 11,5, y en el caso de obesidad, 7 kilos. Bueno, otro de los objetivos es mantener los valores de control metabólico en rangos normales, en el caso de las glucemias, que haya sendonuria negativa, fructosamina adecuada, hemoglobina glicoselada adecuada, que no haya hipoglucemias, y que haya un aumento de peso adecuado, como vimos recién. Bueno, el objetivo número 3 es promover el automonitoreo frecuente de glucemias, y el objetivo número 4... Te muteaste, Juli. Estás, no sé qué pasó. Estás muteada. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, lo último, el último pedacito. Ah, bueno, el punto 4, que era promover hábitos de alimentación que garanticen la satisfacción de los requerimientos nutricionales durante el embarazo. A ver, porque se achicó. Entonces, en cuanto a las recomendaciones nutricionales, el plan de alimentación va a ser un plan normocalórico ajustado al peso y a los requerimientos de la embarazada, con algo de actividad física leve. No tiene que ser un plan estrictamente, o sea, que sea exageradamente restrictivo. Se tiene que adaptar justamente a las necesidades nutricionales y al estilo de vida y cultural de cada mujer. Es importante que se realicen cuatro comidas y dos colaciones, para poder distribuir los carbohidratos, que ahora después los vamos a ver mejor, a lo largo de todo el día. Y como les decía, con el tema de la actividad física, siempre recomendar las que son, bueno, principalmente de las extremidades superiores, que serían las que menos afectarían al útero y tienen menos riesgo de contracciones. Y en el caso de las embarazadas que ya venían haciendo alguna actividad física previa, bueno, que se pueda consultar con su médico y que se adapte esa actividad a lo largo del embarazo en lo que pueda ir haciendo. Bueno, en el caso, como vimos antes, de que la dieta no sea suficiente, se comenzará con el tratamiento médico a través de la insulina. Bueno, cuando evaluamos los macronutrientes del plan de alimentación, vemos que los hidratos de carbono no deben suponer más del 40 al 50%. Y como les decía antes, tienen que estar a lo largo de todo el día distribuidos. Aunque haya que limitarlos, nunca tienen que ser menos de 175 gramos por día de carbohidratos. Lo ideal es siempre recomendar el consumo de los que son complejos y que van a tener un menor índice glucémico, que ahora después les voy a contar qué es, que serían los carbohidratos complejos, que son altos en fibra, tienen vitaminas, minerales, y son los cereales integrales, las frutas, las verduras, y tratar de limitar los que tienen alto índice glucémico, como son los cereales refinados, las gaseosas, el jugo, el azúcar, la miel. En el caso de las proteínas, bueno, se recomienda que haya hasta el 25% del valor calórico total, y en el caso de los lípidos, hasta un 40%, porque pueden predisponer también la insulina resistencia. Y siempre es recomendable que sean lípidos ácidos grasos poliinsaturados, que van a tener efecto protector, y evitar todo lo que son las grasas trans y las grasas saturadas. Hay que tener en cuenta también que algunos antioxidantes, como la vitamina C, el zinc y el selenio pueden estar disminuidas en las mujeres con diabetes gestacional. ¿Estos dónde los encontramos? Bueno, la vitamina C, en todo lo que sean cítricos, en el brócoli, el tomate, el zinc, en lo que es el hígado, carnes rojas, almendras, avellanas, el selenio, en lo que son los pescados, hígados, carnes rojas, en el huevo, el ajo. Entonces, como les decía recién, lo que hay que controlar es el índice glucémico de ciertos alimentos. Este término se usa para medir la rapidez con lo que los hidratos de carbono de un alimento pasan a la sangre en forma de glucosa luego de ser digeridos. Para poder ver cuáles tenían mayor o menor índice glucémico, se hizo una prueba de laboratorio en voluntarios sin diabetes, que les dieron un alimento a consumir, y en la curva que pueden ver ahí abajo, lo que hacen es comparar si en la curva naranja es la glucémica como fue variando luego de la ingesta de un determinado alimento, y en azul se compara con la ingesta de glucosa, que se considera que el índice glucémico es 100. Entonces, los alimentos con alto índice glucémico van a incrementar la glucemia con mayor rapidez. En cambio, los de bajo la mantienen más estable. Por eso, en el caso de la diabetes, es importante recomendar este tipo de alimentos. Hay que tener en cuenta también que, a veces es difícil saber qué índice glucémico tiene una comida final, porque uno mezcla varios alimentos en un plato. Pero también pensar que se puede modificar el índice glucémico con distintas preparaciones, con la cocción. Se va a modificar con la composición del alimento, el procesado, y con la velocidad de digestión que tenga. Entonces, por ejemplo, si yo consumo un plato de pastas al dente, se va a absorber menos, o sea, más rápidamente, de forma más lenta, quiero decir, que si uno lo cocina mucho, mucho tiempo. En cambio, por ejemplo, en el caso de una fruta, si uno la exprime, ese jugo se va a absorber más rápidamente que si uno come una fruta entera. Entonces, por eso siempre se recomienda en el caso de las frutas que sean enteras con cáscara, al aumentar el contenido de fibra, esto también hace que disminuya el índice glucémico, como así también cuando son alimentos, por ejemplo, que tienen un mayor contenido de grasa, por así decirlo. Por ejemplo, en la lista que tienen ahí al lado van a ver que el helado tiene menor índice glucémico que la miel, pero no es que el helado sea mejor que la miel, sino que al tener gran cantidad de grasa va a tener un menor índice glucémico. Eso es como para tener una lista de referencia de cómo va a aumentar la glucemia luego del consumo de ese alimento. Los que tienen más de 70 se consideran altos entre 69 y 55 moderado y menos de 54 bajo. Bueno, las guías alimentarias para la población argentina nos recomiendan esta gráfica, que ven que está todo el alimento todos los que se recomiendan consumir en mayor cantidad y van disminuyendo en tamaño. Van a ver que las frutas y las verduras están en mayor cantidad y obviamente en diabetes lo que hay hablábamos recién. Se recomienda que siempre las que se juegan con cáscara crudas y eso va a aumentar también el contenido de fibra. Tratar de incentivar el consumo de frutas enteras y no exprimidas. En el caso de los cereales que es donde están lo que hablamos antes el tema de los carbohidratos siempre a recomendar los complejos que son los que van a tener más cantidad de fibra y van a disminuir el índice glucémico. En el caso de los lácteos siempre tratar de recomendar los descremados y tratar de que incluyan tanto en desayuno y merienda algún lácteo. Lo que pasa mucho es que por ahí toman mate toman té y esa porción de calcio que es tan necesaria no la están consumiendo. Tratar de recomendar que sean carnes de todo tipo vaca, pollo, pescados los pescados tienen unos ácidos brazos especiales que van a mejorar todo lo que tiene que ver con la parte neurológica y de la retina de la visión del feto entonces es importante que los incorporen aunque sea como mínimo dos veces por semana lo que son aceites frutas secas semillas todo eso también tienen omega 3 ácidos grasos poliinsaturados como les decía antes que también mejoran a la regulación de la glucemia y bueno lo que hay que evitar es el último grupo que ven ahí más chiquitito que es todo lo que son los dulces grasas que son los productos de panadería gaseosas jugos golosinas que esos son de alto índice glucémico. el gráfico van a ver que está englobado por la actividad física que ya dijimos que se va a adaptar a cada embarazada de acuerdo a si venía haciendo previamente o no siempre es una actividad física leve y lo que recomienda es disminuir el consumo de sal comer con moderación y que se incluyan en alimentos variados en todas las comidas. Otro tema importante es el tema de los edulcorantes si hay que pensar que en el embarazo no todos los edulcorantes pueden utilizarse los permitidos son los que tienen acelsufameca sucralosa y glicósidos de este biol los otros están contraindicados y siempre tienen que estar dentro del valor de rango normal de consumo por día. Bueno como conclusión podemos ver que la dieta para las mujeres con diabetes gestacional es la primera línea de tratamiento esto debe incluir el manejo nutricional individualizado y la promoción de cambios en el estilo de vida de la paciente y que actuar durante los primeros mil días va a brindar una oportunidad única para que los niños obtengan beneficios nutricionales e inmunológicos que van a necesitar el resto de sus vidas. Bueno la bibliografía y muchas gracias. Buenísimo Juli gracias por tu exposición muy muy clara y si les parece ahora seguimos con la doctora que vi que recién se conectó que es Aide Graham ella es médica diabetóloga del hospital Eril de Escobar estás por ahí Aide hola buenos días a todos qué tal bueno muchas gracias por estar hoy acá con nosotros gracias a la invitación y bueno era algo que había quedado un poco pendiente que lo habíamos hablado con Hernán antes de la pandemia y todo esto de poder armar alguna pequeña charlita por ahí algunas cosas van a estar repetidas porque estaba pensado por lo menos en esta primera parte más que nada en base al diagnóstico de diabetes pero les voy a dar después algunas cosas más y por ahí hay cosas que no están escritas pero que las podemos ir charlando perdón se escucha muy bajito a ver ahora ahí se escucha mejor si hay un poquito mejor bien bueno mi primera especialidad es medicina general y hace ya más de 10 años que me dedico a la parte de diabetes y hice varios cursos de diabetes gestacional en algún momento teníamos un consultorio de diabetes gestacional junto con la doctora Oremus en el hospital en el cual concurrieron algunos residentes y bueno ahora sigo haciendo diabetes y embarazo y también veo pacientes diabéticos otros días vamos a ver si vemos la presentación si puedes seguir levantando un poquito más el volumen porque hay que compartir la pantalla y no encuentro disculpen pero no te preocupes en pandemia entendemos los códigos del Zoom de esperar compartir pantalla ahora sí pueden ver la pantalla sí perfecto ahora pueden ver sí perfecto bueno en los últimos años se ha presentado un aumento en la prevalencia de obesidad y diabetes la diabetes está apareciendo a edades más tempranas y también hay un desplazamiento del embarazo a edades mayores que conllevan a un aumento de los casos de diabetes en el embarazo muchos pacientes la diabetes no la tienen diagnosticada ni tratada antes del embarazo con lo cual puede generar complicaciones en el embarazo especialmente en el periodo embriogénico varios estudios demuestran que el riesgo de complicaciones se va a correlacionar en forma directa con la elevación de la glucemia durante la gestación por un lado vamos a tener la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional yo les voy a hablar de las dos partes porque al aumentar la prevalencia de diabetes en toda la población lo que estamos viendo es que muchas mujeres embarazan y desconocen que son diabéticas la diabetes pregestacional corresponde a aquella mujer con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 o otros tipos de diabetes en la cual se embaraza o una embarazada que cumple con los criterios diagnósticos de la OMS durante el primer trimestre ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la OMS en el primer trimestre? Que tenga dos glucemias mayores a 126 separadas por el largo de una semana o que tenga una glucemia en ayunas mayor a 200 con síntomas cardinales o que en la prueba de tolerancia oral a la glucosa a los 120 minutos la glucemia sea mayor a 200 o sea que cualquier paciente que concurra a la consulta que tuvimos su primer glucemia que tiene más de 200 esa paciente tiene una diabetes pregestacional porque fue diagnosticada durante el primer trimestre en cambio la diabetes gestacional es la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta en el embarazo y se va a diagnosticar con la glucosa plasmática en ayunas en 126 valor repetido en dos determinaciones en la misma semana o que después de la estimulación con 75 gramos de glucosa tenga valores mayores a 140 en estos casos yo siempre insisto con las pacientes en cómo hicieron la curva porque es para nosotros lo que nos da el diagnóstico algunos laboratorios en forma privada le dicen a la paciente que vaya un día y que se paquen sangre y que al otro día vuelva a ir y le dan el azúcar y a las dos horas le sacan sangre esa curva está mal hecha porque yo lo que tengo que ver es a partir de qué valor basal la paciente aumenta o no su glucemia también es importante que si no comieron por ahí alguna dice ay no porque me dolía la panza me comí un caramelo mientras me tomé el líquido tampoco la paciente tiene que estar en reposo no consumir nada no hacer ningún tipo de actividad física es importante porque es lo que nos va a dar el diagnóstico insistir en cómo fue que le hicieron la curva a la paciente un dato que por ahí me interesaría resaltar es que la paciencia de glucemia en ayunas la hacemos a toda embarazada en la primer consulta en estas pacientes que haya pacientes que uno evalúe que tenemos factores de riesgo para diabetes estacional ya podemos solicitar la curva de glucosa en el primer trimestre y no esperar hasta las 24 semanas bueno los factores de riesgo ya fueron nombrados pero tener en cuenta como algo importante la obesidad la glucemia en ayunas mayor de 85 si a mí me viene en el primer trimestre con una glucemia de 90 tengo que pensar que esta paciente ya puede tener una alteración en el metabolismo de glucosa en ese embarazo y acá seguimos con todos los factores que no los repito porque los nombraron en la charla anterior lo que buscamos también es prevenir la diabetes estacional entonces se nos presenta una embarazada que tiene obesidad o antecedentes de diabetes estacional y presenta una glucemia en ayunas entre 65 y 99 en el primer control ya debería tener un escrito seguimiento con plan de alimentación y actividad física para prevenir el desarrollo de diabetes estacional entonces yo ya tengo que pensar en esta paciente que ya la deriva al nutricionista tratamos de que pueda hacer algo de actividad física para evitar el desarrollo de la diabetes estacional en esto bueno vamos a ver cuál va a ser la ganancia de peso porque estamos en todas las embarazadas y supongamos que un paciente venía bien con sus leucemias esperamos hasta la semana 24 y 28 y le pedimos la curva en el caso que la curva sea normal y no tengo factores de riesgo descarto la diabetes si tengo factores de riesgo vamos a repetir esa curva entre las 30 y las 30 semanas para poder determinar si apareció o no diabetes estacional bueno con respecto al tratamiento de la diabetes estacional nos vamos a avanzar en la educación el plan de alimentación la actividad física y el automonitoreo biológico estos son los cuatro pilares en el caso que no alcancemos los objetivos vamos a comenzar el tratamiento farmacológico que siempre es con inculina con respecto a la educación es importante explicarle a la paciente qué es la diabetes estacional cuál es la importancia de que pueda realizar el tratamiento en los casos que inyecten insulina hay que conocer el efecto saber verificarla inyectarla y conservarla conocer los tipos de insulina que existen explicarles que no se puede mezclar el tránsito que tiene el líquido blanco con el tránsito que tiene el líquido transparente que tienen que estar muy atentas en el momento de la inyección de la insulina cuáles son los sitios donde uno los infectamos lo otro es saber anotar e interpretar los resultados del automonitorio en general yo siempre trato de explicarle a la paciente cómo se tiene que pintar el dedo cuál es la importancia de la limpieza del lugar de tensión también saber que muchas veces usan alcohol y no dejan que el alcohol se seque con lo cual le puede dar un resultado que esté alterado y en qué momentos del día son importantes realizar los controles de la insulina poder darle pautas de alarma para prevenir en qué situaciones tiene que consultar al equipo cuando se detecta una hiper o una hipoglucemia en casos de hipoglucemia las pacientes que utilizan la insulina tienen que saber cómo tienen que actuar en ese momento también buscamos prevenir el futuro desarrollo de diabetes en esta paciente y bueno la capacitación en la salsa materna y erupción del método anticonceptivo para los hijos del embarazo bueno con el plan de alimentación siempre debe ser individualizado hay que controlar el aumento de peso materno ajustar el valor calórico según la progresión y la curva de peso materno fetal en forma personalizada no restituir demasiado el consumo de sodio la distribución de las comidas se va a hacer acorde a cada región también acorde a cada paciente no es lo mismo aquella paciente que está con plan de alimentación y aquella que está con insulina hay que ver si necesita disculpame se sigue escuchando muy bajito si levantas la voz perdón pero te insisto porque no te escuchamos bien entonces la distribución de las comidas que lo acordamos a cada región y también a cada paciente no es lo mismo la paciente que está solo con plan de alimentación que aquella que está en tratamiento insulínico donde también tenemos que evaluar si necesita colaciones de acuerdo al momento en que va a actuar la insulina y algo importante es que se recomienda no superar un lapso de 6 a 8 horas entre la última infesta nocturna y el desayuno para evitar la cetosis de ayuno muchas pacientes cenan por ahí a las 9 de la noche y después se levantan a las 11 de la mañana y entonces a veces vienen con hipoglucemias o con glucemias más elevadas entonces siempre insistimos en que coman algo antes de irse a dormir para evitar todo de las cetosis de ayuno y a veces hacen hiperglucemias por hormonas de contrarregulación también bueno la ganancia de peso materno va a depender del índice de masa corporal de la madre previo al embarazo y se recomienda hacer el seguimiento de peso con la curva de peso de rosa mardón hasta acá alguna duda alguna consulta bueno con respecto a la actividad física resulta muy útil para ayudar al control metabólico en las pacientes con diabetes los ejercicios no isotónicos que predominan la actividad de extremidades superiores son los que menos afectarían al útero con menos riesgo de desencadenar contracciones o disminuir soxigenaciones en los casos en que está contraindicada la actividad física cuando aumentan las contracciones uterinas un embarazo múltiple durante episodios de hipo o hiperglucemias que tengan cetosis antecedentes de infarto o de arritmia y en la hipertensión inducida por el embarazo para el control toda paciente con diagnóstico de diabetes estacional debería realizar el monitoreo glucemico va a ser el patrón más importante porque va a ser el que determine las conductas terapéuticas ¿cuáles son estos objetivos de control? mantenga una glucemia en ayunas entre 70 y 90 una post-prandial entre 80 y 120 y evitar la psicoglucemia en algunos casos a veces se puede pedir un control post-prandial a la hora que debería ser entre 85 y 140 pero bueno son casos más especiales en general no lo hacemos porque hay en alguna paciente con diabetes tipo 1 o que tenga un difícil manejo a veces la post-prandial le da bien pero después vemos que le deja creciendo demasiado por ejemplo entonces sabemos que hay algún aumento mayor de glucemia que lo podemos encontrar con ese parámetro bueno y después es muy importante poder hacer la reclasificación post-parte a las 48 a 72 horas la paciente que mide la glucemia si es menor a 110 es normal entre 110 y 125 presentamos una glucemia enterada enterada en ayunas y si es mayor a 200 a las 4 o a 126 en dos determinaciones se diagnostica diabetes en todo bueno en el caso que tenga glucemias normales en ayunas o que tenga una glucemia enterada en ayunas es importante hacer a las 6 semanas la reclasificación post-parto con la curva de glucemia con lo cual si es menor a 140 a las 2 horas va a ser normal entre 140 y 199 tiene una tolerancia alterada a la glucosa y si es mayor a 200 y al más pica diabetes hasta acá cómo vamos perfecto muy bien doctora gracias les traje algunas cosas que uno es cuál es la importancia o el valor que tiene la hemoglobina endicocilada y cómo hacemos el seguimiento con su testamina entonces con respecto al valor de hemoglobina endicocilada hay muchas controversias si realmente es útil o no en el embarazo porque la hemoglobina se va a modificar con la vida media del eritrocito y esta disminuye durante el embarazo debido a mayor eritropoyesis en respuesta a los niveles de eritropocetina elevado y eso también va a ocurrir en la diabetes estacional entonces a veces tenemos valores de hemoglobina glicocilada más elevados que el control glucémico debería darle por eso muchas veces se puede no tener en cuenta o a veces no coincide con respecto a la fructosamina se proponen distintos niveles de corte de acuerdo al trimestre del embarazo de la paciente les digo que el valor normal de fructosamina que figura por laboratorio es de 285 pero en el embarazo se consideran como cortes en el primer trimestre menor a 259 en el segundo trimestre menor a 231 y en el tercer trimestre menor a 221 hay algunos estudios que hablaban de pedir hemoglobina glicocilada como diagnóstico diabetes estacional y no pedir la curva de glicosa durante la pandemia en España se tomaron algunos valores de corte de hemoglobina glicocilada pero que eran mucho menores para que las pacientes no tuvieran que hacer la curva de tolerancia y no tener que exponerse en los centros de atención durante dos horas para tener los resultados pero por estas modificaciones que tiene la hemoglobina glicocilada no se aconseja usarla como diagnóstico en el embarazo y porque además el valor de hemoglobina glicocilada no tiene relación con el producto final y presenta o no macrosomía fetal como lo tiene la curva de tolerancia a la glucosa bueno con respecto al automonitoreo el esquema de automonitoreo se va a lo vamos haciendo de acuerdo a la federidad de la alteración que presente la curva de glucosa también tenemos que tener en cuenta los recursos del criterio médico y se puede variar entre un mínimo de una glucemia capilar diaria y se pueden alternar mediciones en ayunas y postrandiales hasta un esquema de indicación de automonitoreo similar al de una paciente con diabetes pregestacional en este punto muchas veces es como que a alguna paciente uno dice bueno porque a esta paciente le pedí tres monitoreos y a la otra paciente le pedí seis primero en general miramos los valores que tengan la curva si es más importante si aumentó en ayunas o en topo postrandial también es es importante el tema de recursos en este momento contamos con todos los glucómetros y las tiras necesarias para poder realizarla a todos los pacientes pero hubo momentos o a veces pasa que el paciente tiene obra social y cuesta mucho hasta que la obra social le entrega el glucómetro y las tiras que se pueda comenzar con el monitoreo que debería hacer ya a partir del momento del diagnóstico por eso es que decimos que puede ir variando si no tengo si tenemos pocas tiras por lo menos pedimos uno en ayunas al otro día que se mida dos horas después del almuerzo al otro día que se mida dos horas después de la cena y con eso podemos tener alguna evaluación el control el control óptimo a veces hacemos automonitoreo pre y post tranviales durante tres días al principio y después vamos a determinar la frecuencia de los horarios según cuál va a ser el tratamiento de esa paciente hay pacientes que están solo con plan de alimentación y tienen controles muy buenos entonces solo hacemos tres controles en el día pero también hay que tener en cuenta que en el caso de que la curva de crecimiento entre la semana 28 y 30 tenga un crecimiento disarmónico con una circunferencia abdominal mayor al percentilo 70 tenemos que pensar que algunos esapes glucémicos hay y por eso es importante aumentar la frecuencia del monitoreo glucémico para evaluar en qué momento está aumentando está generando esos aumentos del glucémico acá les traje otras clasificaciones de diabetes gestacional la clasificación que usamos habitualmente en Argentina que usa la sociedad argentina de diabetes y que se usa en Latinoamérica es la de la Asociación Latinoamericana de Diabetes que es la que vimos previamente en algún momento Sofío utilizaba los criterios de ADA y hubo un grupo de reunión que es el IAPPSG que es la Asociación Internacional de Diabetes y Embarazo el estudio los grupos de estudio donde tienen realizar la curva de glucosa y toman como valores en ayunas 92 y 95 y los postrandiales y los postrandiales son más altos que los que usamos habitualmente de 153 y 155 en realidad acá en Argentina se hizo un estudio utilizando los diferentes tipos de criterios y lo que se vio es que si aumentamos el valor de glucémico en ayunas bajamos este corte a 92 o a 95 aumentamos mucho el diagnóstico y prevalencia de diabetes gestacional y a veces no tenemos los recursos para sostener este aumento que le haríamos en la prevalencia pero que aparte no se realiza porque aumentar estos valores de corte no generaron mejores resultados en maternos fetales por eso seguimos buscando la curva que les he dicho previamente y ahora para que tardemos un poquito y en base a lo que vimos les traje un caso clínico que justo se nos presentó esta semana y me parecía interesante que lo podamos analizar MS es una paciente de 21 años estas dos son una cesárea con un peso de 4,250 en el 2009 no refería antecedentes personales importantes ella dice que en su embarazo previo no le diagnosticaron diabetes gestacional como antecedentes familiares su mamá tiene diabetes ella consultó a las 33 semanas de embarazo con una FUM del 17 del 1 tuvo un peso al inicio de su embarazo de 104 kilos con una talla de 1,59 y un índice de masa corporal que es 41,3 presentó una ecografía perdón un laboratorio del 7 de abril este año con una glucemia de 90 y su ecografía la noté ahí pero coincidía con su fecha de última menstruación con respecto a este caso y a lo que vimos en base al diagnóstico ¿qué conducta hubieran tomado con esta paciente si los consultaba en abril mayo? bueno quien quiera contestar puede abrir el micrófono seguramente y como hola ¿me escuchan? seguramente como adelantó antes la doctora le hubiese pedido una curva de tolerancia antes de las 24 semanas bien o sea a esa parte está a lo que iba con lo que es el diagnóstico y con respecto bueno a un perdón y con respecto al índice de masa corporal de 41 le estalla en la cara por lo menos a mí bien sí esa era la idea esta paciente presentaba como factores de riesgo que ya su glucemia era mayor a 85 una obesidad mórbida un macrosómico antecedentes familiares entonces hubiera sido bueno poder pedirle la curva en la siguiente consulta no esperar hasta las 24 semanas eso es lo que pasó la curva se la pidieron en julio tenía una glucemia de 93 a los 120 minutos de 159 a la paciente la derivan ella dice que no pudo tener turno o bueno no sé bien qué pasó pero también la derivaron con un laboratorio ya le fueron pidiendo un laboratorio el tema yo la vi esta semana el lunes está con 33 semanas de embarazo y bueno ya en esta glucemia del 26 de agosto presentaba la glucemia se había alterado en la curva recuerdo que era 93 había pasado a 101 si bien permanece una glicosilada más o menos normal y una sustoxamina dentro de lo normal que será hasta 121 pero ya su perímetro abdominal del bebé estaba en un percentilo 90 con un peso de 2 kilos en general en este tipo de pacientes lo importante es haber podido realizar la curva en el primer trimestre si la curva me hubiera venido bien ya al derivarla a nutrición para que pueda tener una ganancia de peso adecuado ahora igual no había aumentado tanto de peso pero tampoco sabíamos demasiado cómo comer entonces por ahí poder tener en cuenta que estos pacientes ya desde la primer consulta si presenta obesidad si las fiestomias en azula están más elevadas es de buena práctica poder pedirle la curva de tolerancia en el siguiente control para poder determinar si no tiene alguna operación en su pleterno ¿Alguien quiere aportar algo más? Yo creo que está muy completa la exposición y te lo agradezco un montón es bastante graficante y nos sirve para la práctica diaria en consultorio ¿Yo puedo hacer una consulta? Sí Con respecto a los laboratorios de las P75 que vos decís de repetir bueno si dan normales entre las 30 y 33 semanas porque he tenido algunas pacientes y no hay problema con el laboratorio que a veces ya las 28 semanas dice que le hacen la P75 hasta las 28 semanas y no se las quieren hacer eso es algo que suele pasar en el hospital porque es lo que me pasa No debería O sea no hay ninguna normativa que deje que diga que no le hagan la P75 en ningún momento del embarazo lo tendría que chequear con la gente del laboratorio Sí porque me ha pasado un par de veces y digo bueno capaz que era una nueva normativa pero bueno a veces son embarazadas que no tienen como un control adecuado del embarazo y a veces te llegan con L de 27 28 semanas y vos decís bueno aunque sea tratar de que entren hasta las 32 o 33 y muchas veces me las rebotan entonces quedan ahí como colgadas pero bueno Lo consulto y te aviso pero si no lo hablo con la gente del laboratorio porque no debería ser así la curva la podés solicitar en cualquier momento así que les quedo por las dudas Bueno muchas gracias Hola doctora Hola ¿Qué tal? Yo tenía una consulta que ahí la escribí porque es verdad lo que dice Cintia que muchas veces les damos las órdenes para que se hagan por ahí la P75 en la primer consulta cuando tenemos vemos los antecedentes detectamos los antecedentes y no les quieren dar el turno para porque no están en la edad gestacional adecuada supuestamente menos de 24 semanas ¿Cómo se podría manejar eso? Mirá lo hablo con el jefe de laboratorio en estos días porque en realidad no debe ser así hasta ahora no sabía que había dificultades con el pedir la curva sí sé que hay dificultades con pedir hemoglobina glicosfilada porque no hay muchos reactivos y es como que bueno estaban dejando pocos reactivos pero bueno lo hablo con ellos porque es re importante poder pedirla en cualquier momento del embarazo como vimos anteriormente sí sí tal cual bueno muchas gracias hola me escuchan ahí está sí qué tal buen día yo quería hacer una consulta porque con el tema de los turnos la verdad que sí estamos con bastantes problemas para que consigan turno o se haga en el tiempo adecuado muchas veces llegan P75 pero de embarazos de tercer trimestre o muy avanzado 35 semanas 36 semanas porque no le dieron el turno porque no pudo sacar la consulta era esa P75 en cualquier trimestre es igual vale igual es la podemos tomar como válida por decirlo de algún modo sí o sea el tema es el siguiente vos la podés solicitar si la paciente tiene factores de riesgo la primer consulta le pedí una glucemia pero si la glucemia te vino 80 no es mayor a 85 pero tiene muchos factores de riesgo la podés solicitar igual y si ya está alterada ya ahí comenzar con el plan de alimentación que va a ser más distrito que no solo por obesidad por ejemplo sino que tener en cuenta mejor el tema de hidratos de carbono bien y si no tienes factores de riesgo por eso por si no tienes factores de riesgo esperás hasta las 24 semanas está bien pero si la pido a las 24 y se la hacen a las 35 como ha pasado ¿me sirve igual a las 35 semanas? a ver te va a servir para diagnosticarla pero el problema es que no vas a poder hacer nada para cambiar lo que ya pasó muchas veces yo lo que le diría es pídanla a las 20 para que se la hagan a las 24 claro ahora estoy haciendo eso la pido a las 20 y viene un poquito mejor por ahí tenemos suerte a las 27 sí o sea me pasa muchas veces que llegan al consultorio a las 36 semanas a veces en ese caso no le doy para que se haga el monitoreo glucemico porque no tiene sentido yo la voy a ver hoy le doy un aparato le digo que se mida durante una semana le tengo que poner la insulina por más que se la ponga no le voy a cambiar absolutamente nada este chico ya creció más de lo que debería si la continúo viendo trabajo sobre el plan de alimentación le explico la importancia le pincho leo ese día en el consultorio si me dio demasiado alto la interno que tampoco tenemos mucho más tiempo por eso es importante tratar de poder hacer los diagnósticos lo más precozmente posible y por ejemplo hoy llegó una paciente que tenía una la señora consultó tarde y le piden la P75 directamente junto con todo el laboratorio con una glucemia en ayunas de 106 y una a los 120 minutos tenía 130 ¿qué hayan con esta paciente? ¿Le volvería a pedir la glucemia? Hola ¿La glucemia en ayunas se la podría volver a pedir? Muy bien Perfecto porque en realidad en la curva tiene una glucemia en ayunas alterada si yo le pido otra y me da mayor a 100 ya tengo el diagnóstico de diabetes gestacional aunque su postrandial fue normal Lo vuelvo a repetir la paciente presenta una glucemia en ayunas de 106 pero una a los 120 minutos de 130 en ese caso le pido una glucemia en ayunas no le repito la curva porque lo que tenía alterado era su glucemia en ayunas si la glucemia en ayunas me viene mayor a 100 ya hago el diagnóstico de diabetes gestacional y la glucemia en ayunas la podemos pedir por lo menos en el hospital yo la pido por algo que se llama live que se lo hacen al otro día al otro día puedo tener el diagnóstico de esa paciente y si da normal ¿cómo la seguís? ¿entiendes? y depende de las semanas donde estés si tenés margen la repetirías estamos cerca de las se la puedo repetir a las 31 a 32 semanas si tengo margen la repito si no tengo margen y me da dudas la controlo en el consultorio y otra consulta con respecto a los valores de las P75 que a veces te pasa que en ayunas te da bajo te da como más alto y vos ingesta te da más bajo y vos decís acá ¿qué pasó? sí eso pasa muchas veces y en realidad es porque la paciente muchas veces le decimos que tienen como más hiperglucemia en ayunas pero su sistema hidrocarbonado y su insulina funcionan muy bien por eso es que en ayunas por ahí tiene 98 y la posprandial le da 75 entonces uno dice ¿qué pasó? si le dieron todo el azúcar bueno su sistema de insulina su sistema de regulación de glucemia funciona muy bien pero en esos casos era lo que hablábamos que yo les decía que a las pacientes les digo que coman antes de irse a dormir por las hormonas de contrarregulación glucabonocortisol lo que hacen es que a la mañana se levantan con glucemias más elevadas gracias otra cosa que a veces pasa en el embarazo y ya ahora fuera del embarazo casi tampoco no se solicita más insulina ni OMA porque la insulina resistencia no se mide por el laboratorio y no mejora por el laboratorio se mide por la clínica si la paciente tiene obesidad central si tiene acantosis migrica si tiene triglicéridos elevados por ahí la presión un poco al límite eso me habla de insulina resistencia e igualmente la insulina resistencia tampoco se trata antes por ahí les daban nexformina pero ahora tampoco se está utilizando se sabe que la actividad física mejora más la insulina resistencia que la nexformina porque a veces dicen ah bueno le pido no es necesario porque si me da 20 o me da un OMA de 6 tampoco voy a implementar ningún otro tratamiento más que la alimentación de actividad física y algo que por ahí quería aclarar porque hubo algunas que bueno hay siempre controversias con respecto a la nexformina en el embarazo la única indicación para utilizar nexformina en el embarazo es en la mujer con ovario poliquístico en la cual la nexformina se usa hasta las 20 semanas o hasta las 12 o 20 semanas después no se puede usar nexformina en el embarazo en Argentina no está aprobado y lo que tenemos para usar es la insulina la nexformina si bien es de categoría B igual que la insulina tiene receptores en placenta y pasa al peto y se han visto que pacientes que fueron tratadas con nexformina en distintos países y en distintos estudios cambia la grasa de los chicos cuando son más adultos han hecho estudios a los 6, 9 y 12 años y lo que cambia es la composición de la grasa corporal porque también tiene efectos sobre el núcleo y sobre la transcripción de proteínas es una droga muy buena pero no para usar en el embarazo ¿alguna otra duda? digamos como resumen de la charla y aprovechando todo lo que nos contaste podríamos digamos de regla pasar a pedir la P75 a las 20 semanas como para que digamos que la hagan a las 24 exactamente como para que cuando nos llegue nos sirva de algo este y digamos y bueno todos estos ejercicios nos quedarán digamos para hacerlos una vez que Graciela suba la charla grabada así que vamos a andar reviendo tu charla varias veces y comunicándola al resto del servicio de médicos que algunos están conectados y otros no yo quería hacer otra pregunta perdón en el puerperio ¿cómo nos manejamos con las pacientes que estuvieron con las glucemias alteradas digamos solamente con pidiendo ¿se puede pedir de nuevo la la P75 porque vi que en algunos servicios se piden a las 6 semanas puede ser en el puerperio ¿se repite? sí a las 6 semanas postparto se repite la P75 ¿y eso lo podemos pedir nosotras en el caso de que sí porque algunas pacientes como que no vuelven a los consultorios en el hospital o a donde no vuelven entonces si las captamos nosotras en los CAPS por ahí van a recibir las órdenes digamos a eso me refiero de las curvas sí lo voy a hablar te digo lo voy a hablar con el jefe de laboratorio pero en realidad ustedes pueden pedirla y es muy importante porque después pasa que muchas pacientes no se controlan y después vuelven con diabetes previa más otro embarazo y podría haber tenido tratamiento previamente hubo un momento hace dos o tres años que nosotros le dábamos bueno yo no estaba pero la gente de gineco que estábamos con los residentes y con los residentes de obstetricia en el momento del alta le daban la orden para la curva a las seis semanas bueno eso después se dejó de hacer pero sí es importante que el que pueda captar a la paciente se lo pueda pedir ok gracias perdón ¿no? yo sumaría que está también la nutricionista que digamos hay dos factores que vos mencionaste que es la nutrición la alimentación y la actividad física que también se están haciendo en los talleres en los seis talleres que se están dando entonces la parte digamos más de lo posible también que le hiciste bastante foco también me parece que estaría bueno sumarlo más allá del seguimiento que es súper importante acelerar los circuitos como se planteó hoy del laboratorio pero me parece que esas dos patas por lo menos acompañarían a esta otra que vos planteás a nivel del laboratorio sí en las salitas la verdad es que está habiendo un montón de derivaciones de diabetes gestacional por parte de las obstétricas sobre todo así que la verdad que bueno ahora la mayor cantidad de pacientes en este momento que tengo de consultorio o de embarazo es por diabetes gestacional se está como activando esta red digamos bien y también a veces derivar a la paciente con obesidad para tratar de que no desarrolle la diabetes gestacional o sea si en el primer trimestre sus glucemias vinieron bien pero ya está obesa y está ganando más peso que debería o todo o incluso con obesidad para que tenga una idea de cómo mejorar su alimentación durante ese embarazo exacto si la idea es esa la idea no es llegar a la diabetes sino que se pueda prevenir lo principal y lo ideal siempre es la prevención antes de que llegue la patología ok bueno yo igual por este momento estoy haciendo el consultorio en el hospital los días jueves a la mañana porque tienen que derivar pacientes la orden que tienen ahí en la ventanilla es que toda paciente que llega se ve en esa semana para tratar de evitar esto de los turnos y todo esto así que las virtuosas mandan con un papelito que yo a consulta diabetes gestacional y las ponen para todas al mismo día y todo si en algún momento llego a cambiar el día le aviso a Hernán para que estén todos al tanto ¿podrías repetir el día martes? no jueves a partir de ocho y media o sea nosotros lo podemos mandar directamente con un papel de derivación con voz sin que saque el turno lo ideal es que saque el turno antes pero por ejemplo si va el lunes le van a dar para ese jueves si va el martes le dan para ese jueves más que nada para tener la historia clínica ah perfecto listo que es lo que más cuesta ¿se puede hacer una preguntita? sí claro hola buen día las residentes de obstetricia del hospital queríamos hacer una consulta bueno en el caso de nosotros hacemos cuando tenemos una paciente con una P75 alterada ya como vos mencionaste podemos ya hacerle el pedido de la hemoglobina glicosilada y la fructosamina para el momento en que llega a la consulta con vos ya tenga digamos adelantado el laboratorio por una cuestión de ganar tiempo para la paciente pero nuestra duda era no sé si ya lo mencionaste o sea nosotros hacemos el pedido pero queríamos a la hora de la interpretación de los resultados o sea queríamos saber cómo se interpreta o qué es lo que mide la hemoglobina glicosilada y la fructosamina no sé no sé si se entendía la pregunta la hemoglobina glicosilada es la misma proteína del glóbulo rojo del nitrosito que es la hemoglobina que es la que lo que hace es como que la glucosa se pega en esa proteína y cuanto más glucosa haya en sangre mayor te va a dar el valor de hemoglobina glicosilada y sería como un promedio de los tres últimos meses del embarazo de cómo fueron sus glucemias ahí tomaban a veces como punto de corte 6,5 en realidad en embarazo se dice que es un valor que debería ser menor porque siempre da un poco más elevado con la misma anemia del embarazo y porque cambia la eritropoyesis la fructosamina es otra proteína del sangre pero que yo uso más en el embarazo en general se usa más porque mide 15 días de glucemia entonces si vos tenés una diabetes gestacional la diagnosticaste con diabetes gestacional posiblemente su hemoglobina glicosilada te venga normal porque te mide tres meses para atrás donde por ahí ya no tenía los cambios en la glucemia se produjeron después de la semana 20 24 entonces esos tres meses es como mucho en un embarazo la fructosamina tiene más valor porque me mide los últimos 15 días de glucemia pueden no pedir hemoglobina glicosilada y piden fructosamina a eso quería llegar para sacar carga al laboratorio y a los pedidos podíamos en la previa a enviarlo al consultorio de diabetes gestacional los jueves sacarle la hemoglobina glicosilada al laboratorio y solamente enviar fructosamina y perfil tiroides y perfil lipídico bueno muchas gracias la respuesta yo creo que podemos no de nada que podemos después ir armando a través de estas charlas también nos sirven yo por lo menos me entero que en el laboratorio no les autorizan las curvas de acuerdo a la cepana podemos tratar de mejorar eso podríamos por ejemplo decir bueno no pedimos hemoglobina glicosilada en el embarazo porque por ahí no tiene tanto sentido pidamos más la fructosamina y el perfil lipídico y el perfil tiroides y la proteína uria como para poder armar algunos consensos chiquitos entre nosotros para ver qué hacemos con las pacientes y algo por ahí importante que no lo mencioné pero que a veces si una paciente le llegaba con una glucemia en ayunas mayor a 200 en realidad es algo que habíamos hablado un poco con el servicio del gineco esa paciente debería internarse porque no hay forma de que manejemos esa glucemia rápidamente y es muy riesgosa para ella y para su bebé ¿sí? Los remiadores se perdían y ya se insulinizan pero generan menos riesgo porque la paciente está en la casa ¿sí? 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 y los días jueves en Velasco entre 8 y media y 12 y media ¿lo repetís? ¿martes? martes en Sala Vilar que es en Sabio de 8 y media a 12 y media y los jueves en la Sala Velasco de Loma Verde en el mismo horario y después Aidea Hernán te va a pasar los horarios de los talleres si podés Hernán después si los tiene Miriam ahora que ya digamos que lo tiene más fresco los talleres lo podemos compartir ahora son 6 talleres así que para no estar contando los 6 talleres le mandamos el link con cada uno con horarios yo te paso el link Hernán ahora te lo paso gracias Miriam ¿los talleres son de embarazo? si los talleres son de preparación integral para la maternidad sería como el curso preparto por así decirlo y lo dan las obstétricas una vez por semana y bueno en mi caso voy rotando por cada taller y voy haciendo el taller específicamente de lactancia y nutrición materna y es a partir de alguna semana en especial no es libre es libre y otra cosa ya que estamos entregando al final del taller unos kits para un bolso para que ellas vayan a las maternidades con su con ropitas de bebé y con sus cositas digamos oleocalcario eso también que es al final del curso digamos como parte del final y se puede ir libremente directamente sin turno bien porque hoy justo una paciente me preguntó es una paciente que es diabética tipo 1 nada está de 16 semanas pero me dice yo puedo ir a un curso yo creo que sí voy a averiguar pero como es su primer bebé estaba como muy ansiosa y en el tercer a veces también sí bueno digamos como cierre y como buen aporte o aporte resumido de lo de hoy tenemos los horarios de AIDE que hace consultorio de diabetes y embarazos los días jueves por la mañana preferentemente siempre con turno la licenciada en nutrición los martes en milar los jueves en loma verde pedimos P75 a partir de las 20 semanas o las 20 semanas no pedimos más hemoglobina glicosilada sí pedimos el perfil tiroides el perfil lipídico la fructosamina y la proteinuria 24 horas y con glucemias mayores de 200 en ayunas las internamos por guardia y en lo que a mí respecta AIDE para que veas que me acuerdo cuando madure una diabética la mando internar en la maduración pulmonar está prendida toda paciente que tenga diagnóstico de diabetes gestacional no importa si está solo con plan de alimentación o con vitulina no importa el tratamiento que tenga si va a recibir maduración pulmonar con corticoides interna por el riesgo de cetoacidosis para recordar bueno AIDE gracias por tu tiempo gracias Hernán por haber abierto esta ventana me parece que era muy importante Julieta lo mismo y bueno esta es la primera de algunas otras que seguramente vamos a tener un encuentro porque siempre se articulan cosas que parecía que ya estaban pero no están bueno gracias gracias a todos por participar muchas gracias agradecerle a Julieta y a IDE por la participación y a todas por concurrir gracias chau chau